La boda, que promete convertirse en uno de los eventos más destacados del año, está cerca. Este sábado 31 de agosto, la princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán estadounidense Durek Beret pronunciarán sus votos en una ceremonia que será oficiada por la pastora Margit Lovise Holt. La boda, que comenzará con eventos prenupciales el jueves y un paseo en barco el viernes, se llevará a cabo en el fiordo de Geiranger, en el oeste de Noruega. La ceremonia tendrá lugar en el histórico y lujoso Hotel Union, ubicado en el mismo municipio. Este evento se distinguirá por la variedad de invitados, entre los que se encuentran miembros de la familia real, familiares y numerosos amigos de los novios. Por supuesto, estarán presentes las tres hijas de la princesa, Maud, Lie y Emma. La familia real de Noruega, aunque este no sea un acto oficial sino un evento personal fuera de la corona, no se perderá esta celebración. Esto fue confirmado por la Casa Real Noruega en su declaración del 26 de agosto, distribuida a través de la oficina de prensa. En el texto se afirma que el rey Harald y la reina Sonia están felices por su hija mayor y esperan con ansia su boda. Sus majestades estarán presentes en la boda de la princesa Marta Luisa y Durek Beret en Geiranger. Sus altezas reales el príncipe heredero y la princesa heredera, su alteza real la princesa Ingrid Alexandra, el príncipe Svaremagnus y la princesa Astrid también estarán en la celebración, dice la declaración. También se confirmó que parte de la familia participarán los eventos previos en Alesund el 29 de agosto. Además, entre los invitados se encuentran personalidades conocidas, como la heredera al trono sueco, la princesa Victoria, con su esposo Daniel, el príncipe Carlos Felipe con Sofía. También se espera la presencia de personas influyentes del círculo de los novios en Los Ángeles. Marta Luisa de Noruega y Durek Beret, a lo largo de cinco años de relación, han demostrado que su boda no será un evento común, al igual que ellos. A pesar de que la princesa renunció a la institución real para dedicarse a los negocios privados junto a su líder espiritual, sigue siendo la única hija del rey y la reina de Noruega, hermana del futuro rey y tía de la princesa heredera. Desde el anuncio público de su relación en 2019, la pareja ha enfrentado numerosos obstáculos por parte de la familia real de Noruega en su camino hacia la boda. La última polémica está relacionada con las fotos exclusivas de la boda, que serán publicadas por la revista Gola. Esto ha causado descontento entre los periodistas noruegos, y la Casa Real Noruega se vio obligada a emitir un comunicado en el que se aclaraba que los miembros de la familia real no se fotografiarán para los medios elegidos por los novios, ya que sería injusto para otras publicaciones. También es de conocimiento general que el código de vestimenta para la boda, que simboliza el lujo, podría convertirse en el primero para un evento de este nivel. Una cosa es segura, todas las miradas estarán puestas en la elección de la tiara de la princesa Marta Luisa. Aunque no se puede decir con certeza qué tocado elegirá la novia para su día especial, tiene una rica historia de llevar deslumbrantes tiaras en varios eventos reales. Por ejemplo, su accesorio característico es la tiara que le regaló el rey Olaf. La tiara fue entregada a la princesa Marta Luisa por su abuelo, el rey Olaf, en su décimo octavo cumpleaños en 1989. A lo largo de las décadas, la princesa ha recurrido frecuentemente a esta joya, diseñada en forma de espigas de trigo adornadas con diamantes y perlas. Después de que Marta Luisa se apartara de sus deberes reales para dedicarse a los negocios independientes, dejó de aparecer en reuniones diplomáticas, prefiriendo lucir sus joyas en eventos familiares más íntimos. Se ha puesto la tiara regalada por Olaf en eventos importantes organizados por sus padres, el rey Harald y la reina Sonia celebraron grandiosamente sus cumpleaños conjuntos de 60, 70 y 80 años, así como en las ceremonias de boda de otros numerosos miembros de familias reales. El príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía de Suecia en 2015, el príncipe Joaquín y la princesa María de Dinamarca en 2008, el actual rey Federico y la reina María de Dinamarca en 2004. En cada uno de estos significativos eventos reales europeos, Marta Luisa apareció con la tiara regalada por Olaf. ¿Y no es la única? La reina Sonia también tomó prestada la tiara favorita de su hija para una deslumbrante fiesta en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York en 1995. Sonia decidió adornar su cabello con flores cuando se casó con Harald en 1968, quizás haga un gesto conmovedor hacia su hija usando el adorno favorito de Marta Luisa como madre de la novia. Los amantes de las reliquias reales pueden encontrar pistas sobre que tiara elegirá la princesa observando su historia reciente. Esta es una decisión que Marta Luisa ya ha tomado antes. Cuando se casó con su primer esposo, el escritor Aribén, en 2002, eligió una tiara con una historia bastante interesante. La tiara de perlas de la reina Moult, una majestuosa diadema eduardiana con un elegante motivo de diamantes y remates de perlas, se convirtió en una de las joyas más significativas de la familia real noruega después de que su propietaria original, la princesa Moult de Gales, se convirtiera en reina del nuevo estado en 1906. Se cree que esta tiara fue creada por los joyeros Carrington Anceo en 1896 para que la princesa Moult la llevara en su boda con el príncipe Carlos de Dinamarca. Moult era la quinta hija de Alberto y Alejandra, príncipe y princesa de Gales, quienes pronto ascendieron al trono británico tras la muerte de la madre de Alberto, la reina Victoria, en 1901. La nueva reina de Noruega era conocida por su estilo y con frecuencia mostraba a la preciosa tiara de perlas en numerosas celebraciones estatales y cenas oficiales. Y la misma suerte podría haber tenido Marta Luisa, de no ser por uno de los incidentes más notorios con joyas en la historia reciente. El nieto de Moult, el actual rey Harald de Noruega, y su esposa Sonia, ascendieron al trono en 1991. Como grandes admiradores de la tiara de Moult que había regresado recientemente después de estar en el castillo de Windsor, la enviaron a Londres para ser restaurada en la famosa compañía británica de joyería Gerard en 1995, y la tiara fue robada. Casi 70 policías fueron enviados de inmediato al lugar del suceso, pero sin éxito, la tiara estaba entre los objetos robados y nunca fue recuperada. Por supuesto, Gerard, creadores de los tesoros reales británicos más significativos, fabricaron una copia perfecta para la familia. Desde entonces, la copia se ha convertido en una de las principales joyas de la casa de Glücksburg. Marta Luisa tomó la importante decisión de llevar la tiara de perlas de la reina Moult, en una versión reducida, en su boda. Posteriormente se divorció de Ben, y tras su fallecimiento, esta joya adquirió un gran valor sentimental para la princesa y su pequeña familia, mientras se prepara para casarse por segunda vez. El legado de ese incidente en Londres ha dejado una huella duradera en las tiaras reales noruegas, una huella que se puede rastrear a lo largo de las décadas y que afecta otra posible elección de Marta Luisa. El origen del conjunto de amatistas nunca ha sido revelado por la familia. Históricamente, el conjunto de amatistas fue usado por la reina Sonia, quien eligió este conjunto para la cena de gala con motivo de la boda de su hijo, el príncipe heredero Hawken, en 2001. Sin embargo, parece que lo regaló a su nueva nuera, la princesa heredera Mette Marit, quien llevó la tiara en una cena de estado en el palacio de Buckingham en 2005, en el 70º cumpleaños de la reina Margarita de Dinamarca en 2010 y en la boda real de la princesa Magdalena de Suecia y Christopher O'Neill en 2013. En cuanto a Marta Luisa, fue muy elogiada después de aparecer con esta tiara y las joyas a juego en la boda de la princesa heredera Victoria de Suecia y el príncipe heredero Daniel tres años antes. Esta boda, sin duda, será un momento crucial no solo para la princesa Marta Luisa y Durek Beret, sino también para toda la familia real de Noruega. La historia de su relación, llena de pruebas y dificultades, nos recuerda que el amor y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo. La elección de Marta Luisa de buscar su felicidad personal, incluso cuando no se ajusta a las normas tradicionales de la realeza, demuestra que la verdadera grandeza no radica en un título, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo y a sus sentimientos. Este evento también resalta la importancia de los lazos familiares y el apoyo, especialmente en momentos en los que las tradiciones se enfrentan a los nuevos desafíos de la época. Al final, esta no es solo una boda, sino un símbolo de una nueva etapa en la vida de la princesa, quien con dignidad combina su herencia real con la libertad de elegir su propio destino.